Soy María José Cuenda, pertenezco a la empresa Aena Aeropuertos, que nos encargamos de la gestión de todos los aeropuertos en España y tenemos también participación a nivel internacional en otros aeropuertos. Concretamente yo trabajo en la división de servicios comerciales, somos los responsables de la explotación de las líneas de negocio en los aeropuertos y como empresa creo que podemos ofrecer dos oportunidades muy importantes. Una, con todas aquellas personas y empresas que quieran empezar negocios en los aeropuertos, que tengan que ver con las líneas de tiendas, restauración, aparcamientos, etc. Y por otro lado también ofrecemos una experiencia muy importante de clientes en los aeropuertos donde puedes aprovechar tu tiempo para hacer compras o para disfrutar de todos los negocios.